Construcción del nudo inverso El desarrollo de destrezas avanzadas en la cirugía laparoscópica, especialmente hablando de sutura intracorpórea, permite resolver situaciones complejas intraoperatorias o facilitar una parte de la intervención que de otra manera podría requerir la conversión del procedimiento inclusive. En ocasiones, habrá que cerrar defectos o construir anastomosis que estén en una posición incómoda para la construcción de un nudo convencional, de manera que requeriremos construir un nudo en sentido inverso al practicado anteriormente. Los principios de preparación del punto y la manipulación de la sutura son idénticos al ejercicio anterior, con la diferencia en la posición de la punta de la aguja en el portaagujas y el sentido hacia donde se dirige y construye el punto. Puede ser que para la contratracción, la mano no dominante cruce por debajo del portaagujas para ayudar a dar tensión a la estructura a suturar y logre un paso limpio de la misma a través de los bordes a suturar, aunque sea el mismo portaagujas el que extraiga la aguja a su salida de los mismos. Además, la letra C que se forme de manera inicial está invertida, así que el sentido del trenzado para el primer nudo es diferente, dos veces por arriba de la pinza en dirección del cirujano. Siguiendo ambos extremos y apretando el nudo tirando de los mismos hacia los lados. El nudo de cuatro o seis nudos se completa siguiendo los mismos principios de la C, tal como el ejemplo anterior.